La regla del 4% es como la luz al final del túnel para esas personas que ya no quieren estar en sus trabajos y quieren vivir indefinidamente de sus inversiones. Pues esta regla establece la cantidad que necesitas tener invertida para poder vivir de esas inversiones indefinidamente. Pero, y este es un muy importante pero, hay muchas condiciones a tomar en cuenta en cuanto a esta regla, además que como todo en las finanzas, hay espacio para crear críticas y muchas maneras de invalidarla. Así que hoy te voy a hablar de todo lo que tienes que saber sobre esta regla, desde cómo funciona hasta las críticas de los expertos. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos a Endeudados. No sé si se dieron cuenta pero hoy estamos en un lugar un poco diferente a donde normalmente hacemos nuestros videos y es que estamos en una cabaña que Andrea y yo compramos con el primer retiro del 4% de nuestras inversiones. Asimismo, una cabaña en las montañas para tener un poquitico de frío y escapar de ese sol de Miami de vez en cuando. No mentira, estamos en un Airbnb. Dentro de unos días tenemos que regresar a nuestra realidad y a nuestros trabajos ya que todavía dependemos financieramente de ellos. Pero estando aquí me parece un lugar perfecto para hablarles de esta regla que habla de la independencia financiera. Como les dije al comienzo, lo que esta regla establece es que si con el 4% del valor total de todas tus inversiones puedes cubrir con todos tus gastos de vida de un año, ya podrías jubilarte, no trabajar más y mantener ese mismo estilo de vida indefinidamente. Pero ¿de dónde salió esta regla? ¿Del aire? Pues algunos expertos dicen que sí, que salió del aire. Aunque la realidad es que la regla del 4% es una manera popular de referirse a un estudio hecho en 1998 llamado el Trinity Story o Estudio Trinity. De hecho, la regla del 4% se refiere solo a una conclusión de ese estudio. Y se llama Trinity porque así se llama la universidad donde trabajaban los tres profesores que realizaron este estudio. Entonces, ya hasta ahora lo que tienes que saber es que la regla del 4% no es más que una manera muy popular de referirse a un estudio. No es ninguna ley de economía ni tampoco es una regla oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es solo un término que se popularizó bastante. Más nada. Pero entonces quiere decir que es falsa o irrelevante. No. ¿Es un estudio perfecto? Tampoco. ¿Puedo basarme en este estudio para tomar ciertas decisiones? Yo diría que definitivamente sí. Y al final del video te voy a decir el por qué. Pero ya pasemos a contarte qué es exactamente este estudio y cuáles son sus conclusiones más importantes. Comenzando con que el nombre oficial de este estudio no es Estudio Trinity. Tristemente. Sino más bien, gastos en la jubilación, eligiendo una tasa de retiro sostenible. Un nombre bastante largo, pero normalmente estos estudios tienen nombres súper largos y raros. Pero ya solo con el título podemos saber un poco más de qué trata este estudio. Es sobre encontrar una tasa de retiro, o sea, un porcentaje de retiro en efectivo de un portafolio y que esto sea sostenible durante todo el tiempo de jubilación de un individuo. Sin que agote los fondos del portafolio. Entonces, estos tres profesores hicieron simulaciones con data histórica desde 1871. Básicamente toda la data disponible del mercado moderno. Con la intención de verificar si un portafolio era capaz de sobrevivir ciclos de 30 años haciéndole retiros pequeños cada año. Ya hasta este punto se ve que es un análisis extremadamente interesante. Y se entiende por qué se volvió tan relevante. Ya que si sabemos un poco de historia, desde 1871 hasta 1998, que fue el año cuando se hizo el estudio, ya habíamos pasado por varios momentos de gran impacto global. Desde recesiones brutales hasta guerras mundiales. Entonces, si las simulaciones hechas en ciclos de 30 años que pasarían por todos esos años de gran impacto global reflejaba que los portafolios de inversión aún sobrevivían, pues sería lógico deducir que también sobrevivirían 30 años en el futuro. Y pues la realidad es que hasta el día de hoy todavía estamos en una tendencia de crecimiento. Pero como bien dice el título del estudio, lo que quieren es conseguir una tasa de retiro anual del portafolio que sea sostenible. Es decir, que no agote los fondos del portafolio. Y es aquí donde por fin viene la famosa regla del 4%. Porque una de las conclusiones más importantes es que 4% es una buena tasa de retiro de efectivo anual que no agota los fondos del portafolio de inversión. Ya que el crecimiento del mercado siempre tiende a exceder esa tasa de retiro. Considerando que hay años que el mercado desempeña mejor o peor que otros años, la tendencia siempre es positiva. Sobreviviendo incluso recesiones brutales, depresiones, momentos de alta inflación y guerras mundiales. El mercado siempre creció, se recuperó y lo sigue haciendo hoy por hoy. Miren el 2020, por ejemplo, con la pandemia. Ha sido una locura de mercado. Pero casi al final del 2020 ya estamos a números pre-pandemia e incluso los excede. Pero ese tema lo hablamos después. Tuve que ajustar un poquito las luces porque ya estaba oscureciendo y se estaba perdiendo ya todo. Me estaba viendo solo yo. Ok, regresemos un poco a la regla del 4%. Ya sabemos entonces que los profesores utilizaron data histórica del mercado desde hace más de 100 años atrás. Y simularon retiros anuales de portafolios de inversión hasta concluir que 4% es una tasa relativamente sostenible de retiro. Genial. Entonces, si nosotros quisiéramos basarnos en esa conclusión, lo primero que nos preguntaríamos es ¿Cómo estaban conformados esos portafolios de inversión? Portafolios de bienes raíces, acciones, bonos, likes de videos de endeudados. ¿Cómo eran? ¿Dónde estaba la plata? Pues muy simple. Acciones y bonos corporativos. De hecho, analizaron portafolios con diferentes asignaciones de acciones y bonos corporativos. Desde portafolios conformados 100% por acciones hasta 100% bonos. La simulación pasó por todos estos escenarios con data histórica de hasta más de 100 años atrás. Y como podemos ver, los retiros de 3% y 4% son los que mejor mantienen la solidez del portafolio hasta por 30 años, sin perder el valor del mismo. Lo que los profesores pudieron observar de forma general es que los portafolios mantenían su valor por todos los años de jubilación del individuo a medida que las tasas de retiro fueran bajas. Y la distribución entre acciones y bonos se inclinara más hacia las acciones. Como un 75% acciones, 25% bonos. Lo que significa que si te retiras siendo muy muy joven, lo que mejor te conviene es retirar la menor cantidad posible de esa portafolio de inversiones para que el valor del mismo se mantenga intacto durante todos los años. Lógico. En cambio, si te retiras a los 50 años, que relativamente todavía es joven, o a los 60, podrías elevar el porcentaje de retiro manteniendo igual el valor de portafolio. Así que, excelente. Así sí. Esta conclusión también es importante si uno de tus deseos es dejar de tu portafolio a tus hijos o cualquier otro sucesor una vez ya tú no tengas uso de él. Es decir, cuando llegue la hora de que estires la pata. La conclusión del estudio es que los inversores que deseen recibir pagos prolongados deberán elegir una asignación de activos de al menos 50% acciones y realizar la menor cantidad de retiros de efectivo. Por el contrario, una tasa de retiro más alta parece ser sostenible para periodos de pagos más cortos, como 15 o 20 años, siempre que el portafolio tenga por lo menos un 50% acciones. Y siempre ajustando la tasa de retiro a la tasa de inflación del año en cual se hace dicho retiro. Y finalmente, las tasas de retiros más bajas, de 3 o 4%, recomendada por todos los analistas, parece ser extremadamente conservadoras para esos portafolios con por lo menos 50% acciones y con esos inversionistas que su deseo es dejar una porción sustancial de la cartera para sus herederos. Ahora, dado que la elección de una tasa de retiro implica Número 1. La preferencia del individuo por el consumo actual Número 2. La incertidumbre de la esperanza de vida Y número 3. Las necesidades financieras variables No existe una tasa de retiro que sea óptima. Por ende, cada inversor tiene la tarea de determinar el equilibrio entre el riesgo de quedarse sin fondos en su portafolio y vivir una vida de alta calidad. Esto antes de retirarse. O sea, determinar ese equilibrio antes de decidir retirarse. Y el análisis final, que es el más importante, es que la elección de una tasa de retiro dentro de un rango razonable es una decisión extremadamente personal. Requiere de decisiones muy personales que normalmente van más allá del análisis de un financiero. Y es aquí donde nace coloquialmente la regla del 4%. Como dije al comienzo, esto es solo una manera de referirse a una de las conclusiones de este estudio. Pero entonces, ¿por qué hay tantos expertos financieros que critican este estudio y específicamente esta regla del 4%? Para dejar todo claro, nadie critica la data que se usó. Pues los datos son los datos. Ni tampoco los escenarios en que se realizaron las simulaciones, ni tampoco las conclusiones. Todas son conclusiones lógicas basadas en experiencias del pasado. El problema es justamente con la regla del 4%. Muchos expertos piensan que la manera en que se realizan estos retiros de efectivos es completamente irracional y financieramente ineficiente. Ya que la estrategia depende que el individuo mantenga un estilo de vida completamente constante, mientras mantiene un portafolio de inversiones completamente volátil. Y como consecuencia, estos individuos que ya están jubilados no pueden gastar excedentes que se acumularon cuando el mercado desempeñó alto, pero sí se ven enfrentados a un déficit cuando el mercado desempeñó bajo. Les explico. Uno de los puntos más importantes de aclarar sobre esta regla del 4% es que ese retiro del 4% se calcula únicamente el primer año de retiro. Es decir, el año en que decidiste no trabajar más. Todos los años siguientes no se retira ese 4%, sino más bien el mismo monto que se retiró el primer año más el ajuste de la inflación. Es decir, supongamos que llegaste tu portafolio de inversiones a un millón de dólares y ese año decidiste no trabajar más y vivir de tus inversiones. Haces el retiro del 4%, que te daría 40 mil dólares para vivir todo el año, y el balance de tu portafolio bajaría a 960 mil dólares. Pasa todo el año, ya gastaste los 40 mil y estás listo para hacer otro retiro de tu portafolio. Imaginemos que el mercado mantuvo un desempeño promedio y subió un 10%. Tu balance ese año pasó de 960 mil a 1 millón 56 mil dólares. Según la regla, no debes sacar otro 4%, que serían 42 mil 240, sino mantener la misma cantidad del primer año, que serían 40 mil, más el ajuste de inflación. Supongamos que fue de un 2%. Te daría un total de 40 mil 800 dólares. Y así el año siguiente, y el año siguiente, y el año siguiente. Nunca retirar 4% del monto actual del portafolio, sino 4% del monto del primer año de jubilación y el ajuste de inflación año a año. Entonces, la crítica viene de ese factor. El individuo tuvo que mantener sus gastos de manera constante, independientemente si su portafolio subió o creció. Y otra crítica, que es un poco más agresiva, dice que esta regla no tiene ninguna conexión con la economía. Esto va atado a ese mismo factor de los gastos de año a año. Muchos expertos señalan que la manera en que la teoría económica funciona es ajustando tu nivel de gastos en relación a tu nivel de inversiones. Si tus inversiones son muy agresivas, tus gastos deben ser muy conservadores. Es decir, pocos y bajos gastos. También dicen que esta regla no está atada a ninguna otra regla de economía y que básicamente esta la sacaron del aire. Y que solamente se contemplaron escenarios en donde el portafolio pasó por recesiones y guerras mundiales. Más no por un escenario en donde el individuo tuvo que hacer un retiro más grande para cubrir con alguna emergencia costosa. Hay muchas críticas con esta regla, pero estas dos me parecieron las más relevantes. Y yo mismo tengo mis opiniones personales, tanto con la regla como con las críticas. Y creo que a este punto es importante recordar que aquí en Endeudados no somos expertos de ningún tipo. Somos personas normales que están tratando de construir una independencia financiera y tratando de entender todas estas reglas y teorías. Entonces, en mi opinión, yo no veo esto como una regla para nada. Es simplemente una forma de responder esa pregunta de cuánto dinero necesito para un día decir no trabajo más. O por lo menos hacer un acercamiento hacia esa pregunta. Más no necesariamente la estrategia que tienes que hacer para retirarte. Como siempre decimos en casi todos nuestros videos, tienes que tener un fondo de emergencia. Independientemente de la situación en la que estés, un fondo de emergencia lo necesitas porque las emergencias llegan a cualquier momento. Y también, o por lo menos en nuestro caso, es que todas las inversiones no deberían estar en una sola canasta. Inclusive cuando esa canasta es un portafolio de inversiones, que ya básicamente está diversificada dentro de sí misma. Nosotros nos referimos más a diversificar el tipo de inversiones. En nuestro caso, como lo mencionamos en nuestro video de la verdad sobre la independencia financiera, les dijimos que nuestra intención es construir un portafolio 60-35-5%. 60% acciones, 35% bienes raíces y 5% dinero en efectivo. Esa es nuestra estrategia a la que nosotros estamos armando por nosotros mismos. No estamos recomendando nada, repito, no somos expertos ni analistas financieros. En cuanto a las inversiones en la bolsa, André y yo sí tenemos planeado hacer pequeños retiros, mas sin embargo no de un 4%, sino de un 3%, ya que sentimos que puede ser mucho más conservador y no solamente en este estudio de la regla del 4%, sino en muchos otros, demuestran que un 3% es mucho más seguro para que tu patrimonio se mantenga sólido durante mucho más tiempo. Pero esta regla y cualquier otra regla que encuentren por ahí, no se la deben tomar como una religión. Cada persona tiene una situación diferente, tiene metas diferentes y sobre todo tiene una manera diferente de percibir las comodidades que te puede dar el dinero. Y la pregunta que hice al comienzo. ¿Puedo basarme en este estudio para tomar ciertas decisiones? Yo diría que definitivamente sí. Me refiero a que por lo menos puedes saber o tener una referencia de qué cantidad necesitas tener invertida para poder retirarte. Ya eso es bastante, porque por lo menos te pone una meta. Hay muchas personas que no saben cuánto necesitan, si 10 mil dólares, 100 mil, un millón, 10 millones. No lo saben. Esta regla los puede ayudar a por lo menos tener una idea. Aunque siempre no importa la regla que veas, todo depende de tus hábitos al gastar y del estilo de vida que quieras llevar. Esta regla es un excelente comienzo para entrar al mundo de la construcción de la independencia financiera. Pero si llegaste hasta este punto del video, haz una cosa. Calcula todos tus gastos anuales. Multiplícalos por 25 y ese monto es el que necesitas tener invertido para poder decir, no trabajo más. Y si quieres dar un paso más, ponme abajo en los comentarios qué número te dio, porque estoy genuinamente curioso. Espero que te haya gustado el video. De ser así, no dejes de darle like y considera suscribirte si aún no lo has hecho. Bye. ¡Suscríbete al canal!